Las autoridades mexicanas confirman la muerte de la española Pilar Garrido. La Fiscalía del Estado Mexicano de Tamaulipas ha confirmado la muerte de Pilar Garrido, la española de 34 años, desaparecida el pasado 2 de julio, cuando viajaba en un coche junto a su marido y su hijo en un tramo de carretera entre las localidades de Soto, La Marina y Ciudad Victoria. Los restos hallados en un paraje del municipio Villa de Casas, cerca del lugar de la desaparición del 26 de julio, corresponden a la mujer según el resultado de los análisis de ADN comparados con los de sus familiares, según ha informado la Fiscalía Estatal de Tamaulipas en un comunicado.